Hola, buenas tardes. Voy a seguir con mi charla de esta mañana, que es una charla un poco más densa que lo habitual, que lo que hago en las noches, por ejemplo, antes de irnos a dormir. Es una charla histórica. Acabo de subir el tráiler de una película que se llama Cosecha Amarga, cuando los antiguos ucranianos que vivían en paz en un mundo bucólico, agropecuario, de campo, fueron invadidos por estas tropas asesinas bolcheviques que habían asesinado al zar 13 años antes y que ahora querían sus puertos y sus cosechas y todo, y los asesinaron de hambre. Asesinaron, según las cifras del régimen soviético, a 6 millones. Según otras cifras, suben hasta 10, 11, 12 o 13 millones de personas de hambre. Usted ni yo ni a nadie nos enseñaron de estas cosas, se ocultaron. Y para ocultarlas bien, Hollywood y toda la prensa dirigida por ellos mismos, señalaban a un tipo loco en Alemania, supuestamente, pero que había hecho de Alemania un país rico en pocos años y que incluso salió en la revista Times como la persona más importante del planeta. Esas vueltas de carnero que se han dado con las comunicaciones, estas ocultaciones a nivel Dios. Imagínense un tipo, Stalin, asesinando de hambre a un pueblo entero. Ahí les dejé un link para que vean el, por lo menos el trailer de la película Cosecha Amarga, de la, esta espantosa, como llaman ellas, holodomor, el verdadero genocidio. Genocidio en tiempos de paz. Asesinar a todo un poblado de hambre. Y así partieron. Siguieron después asesinando gente. Después los chinos dijeron, estos asesinaron a 10 millones, nosotros vamos a asesinar a 100. Y cosas así que no nos dicen. Y es necesario saberlo porque esa gente, el espíritu tras de esa gente, es el que domina ahora todo el planeta. Y todos nuestros gobiernos progresistas y democráticos. Y todas estas instituciones mundiales están preocupadas por nuestra salud y por nuestra economía. Así que ellos suben el nivel, nosotros vamos a subir el nivel. Bien, hace poco, hace 20 días atrás, el planeta completo celebraba, conmemoraba el Día del trabajador. Desde el nombre, un error. Trabajo significa tripalión, es un instrumento para castigar esclavos. Trabajador significa esclavo. La gente antigua no usaba la palabra trabajo, el verbo trabajar, porque eso es para el propio de esclavos. Los hombres libres tenemos oficios, tenemos arte, profesamos nuestras cosas. Lo primero está mal. Y segundo, el primero de mayo, se conmemora y se conmemoraba otra cosa. Es una unión rara entre los poderes de los banqueros de este mundo. Ciertos pueblos asociados a cierta deidad demoníaca. Y todo un plan para permear el planeta. No hacerlo en una DEC. No. Son planes a largo plazo. Son siglos. Ellos planean con siglos de ventaja. Así que voy a empezar a leer de mis apuntes. Me preguntan si laburar. Me parece que labor viene del labor. Y labor viene de los dolores espantosos de una mujer en el momento del parto. Si las palabras tienen poder, desde ya esa palabra está mal. Me estaban preguntando recién aquí si laburar podría ser. Yo prefiero, bueno, igual uso trabajo en lo que entiende la gente. Pero cuando puedo, doy las explicaciones. En fin. Noche de miércoles, el día de mercurio del primero de mayo de 1776. Ese año, 1776, en que se fundó los Estados Unidos, también se fundó otra cosa. Adam Weishaupt fundó un grupo que se llama los iluminados de Baviera. Usaron los mismos principios de la orden jesuita. Hace poco, hasta hace poco perseguían todo el planeta. Los jesuitas, gente buena entre ellos y también espías y gente asesina y letal entre ellos. Esas mezclas de que son las instituciones. Es como la iglesia, gente piadosa y gente buena. Y curas pedrófilos y gente ambiciosa tras ellos. Es como la masonería, gente inteligente que quiere una mejor sociedad y también asociados a demonios y controlando los poderes políticos de este mundo. Nada ni nadie nos va a redimir, nos va a eximir de que cada uno tiene que examinarlo todo y retenerlo bueno. El problema no lo tenemos con las personas. Yo no soy anticomunista ni antiimperialista. Soy anticomunismo y antiimperialismo. No voy a las personas en particular que pertenecen a las instituciones por cosas hasta históricas. Si el grupo A persiguió mi familia, grupo B, me hago miembro del grupo B. Pero después con el tiempo uno se da cuenta que A y B como grupo están inventados por los mismos para dividirnos. ¿Se entiende? Capitalismo y comunismo, invento de los banqueros para controlar este mundo. La izquierda y la derecha fueron inventadas en la falsa revolución francesa, que fue una subversión inglesa. Los jacobinos se sentaban a la izquierda y los girondinos a la derecha. Por eso izquierda y derecha y punto. Algunos defienden el individuo en vez del grupo, el otro grupo en vez del individuo. Algunos defienden la libre circulación del capital y de la libre empresa y el otro no, que el Estado se haga cargo de todo. Hay bien y mal en ambos bandos. Así que esto es para que examinemos y retengamos lo bueno y no estemos contra las personas, ni contra pueblos, ni contra nadie. Hay gente buena en todos lados y hay gente mala en todos lados. Noche del miércoles, primero de mayo de 1776, Adam Weichau funda los Illuminati de Baviera, basado, usando los mismos preceptos que usaban los jesuitas, una organización secreta dentro de una organización secreta. Una cosa difícil de detectar. Usaron los mismos principios que surgió la orden jesuita. Había novicio, franc-masones, sacerdote, regente y un rey. Querían poner un rey en el planeta. Recuerdo que cuando salió Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, presidente de Francia, muchas comunidades empezaron a llamarlo el Mesías, Emmanuel Macron, de origen judío, miembro de la masonería y brazo potente del lado por el lado derecho de los poderes del nuevo orden mundial. En la mañana les hablé como David Rockefeller. David Rockefeller, sí, de los mismos. Fue, y en el año 91, cuando se disolvió la Unión Soviética, ya disuelta en el año 89, pero se prohibió en la Unión Soviética, él salió a decir que ellos iban a seguir el modelo en el futuro de la China comunista para todo el planeta. El mismo año en que agradeció a los medios de comunicación por el silencio durante 50 años, porque si no, no habría podido avanzar en su plan de gobierno mundial, porque los gobiernos nacionales están pasados de moda. Eso dijo el presidente de los que manejan el dinero en su mundo y en el mío. La meta de esta reunión secreta dentro de una sociedad secreta del 1 de mayo de 1766, la meta la dijeron en latín, Novus Ordus, Ordus Eclorum, la misma frase que está en el dólar de la misma nación que se fundó el mismo año. Nuevo Orden Mundial. El Nuevo Orden Mundial no viene de ahora, no vienen de estos gobiernos progresivos, no, esto tiene siglos, por eso nadie lo va a tener. Es como lo siguiente, queridos amigos y amigas, escuchen lo que les voy a contar. Tengo amistades al otro lado de la cordillera, en Argentina, conectados con gente de la Fuerza Aérea Argentina. Cuando mis amistades le preguntaron a un alto oficial de la aviación, por favor, ¿puede explicarnos qué chucha, qué mierda eso que tiran todos los días cuando uno está durmiendo incluso a veces en el cielo? ¿Puede explicarnos? Ahí está la foto. ¿Saben cuál fue la respuesta de este alto oficial? Le dijo, no se metan ahí. La gente que se ha metido ahí está muerta. Lo único que le puedo decir es que esto podría ser un gobierno que va más allá de nuestros gobiernos, un gobierno supranacional. Está pasando a todo nivel. Ellos están controlando todo, hasta estas cosas raras que hay en el aire. ¿Les hago una prueba? Todos ustedes tienen imanes en sus refrigeradores, ¿cierto? Imáncitos así pegados. Ya, junten el polvo que se junta en los muebles, o cuando barren, pónganlo en una hoja y pónganle el imán. ¿De dónde cree que viene eso? ¿Que es natural? ¿Qué pasa cuando en un ser humano hay partículas magnetizables adentro? ¡Ah! Eso ya lo descubrieron los científicos de esto en los años 60. Controla distancia. Generar campo electromagnético para generar emociones. Estamos en un mundo rarísimo, queridos amigos, pero no es de ahora. Les estoy contando cuándo esta nueva oleada apareció. 1776. Primero de mayo. El Día del Trabajador, que dice la gente. No es el Día del Trabajador. Su meta. Nuevo orden mundial. Mayer Amschel, el rico financiero, más conocido como Rothschild, después se puso Rothschild, escudo rojo, o para algunos niños rotos. Hay algo raro con los niños ya en esa época. Mayer Amschel, Rothschild, se estaba formando como rabino. ¿Cómo? Decimos, se estaba formando como economista. Se estaba formando como rabino. Como sacerdote. Esos que combatió Jesús. Esos que les dijo a ustedes, sirven un demonio. Dice, ¿saben lo que les dijo? No me interesa a quien gobierne el planeta. Quiero que entiendan que si yo controlo el dinero, puedo controlar a todo el mundo. Ellos les regalaron un sistema económico al planeta completo. Los bancos centrales. La Reserva Federal de los Estados Unidos, que de Federal tiene solamente el nombre. Es como eso. ¿Se acuerdan? Un tipo que regaló muchos anillos a muchos reyes, pero él tenía un anillo que los controlaba a todos. ¿Se acuerdan de esa historia? No se acuerdan. ¿Les suena el señor de los anillos? Bueno. No me interesa a quien gobierne el planeta. Si yo controlo el dinero, controlo todo. Posteriormente, este señor Mayer Amschel, que se estaba formando como rabino, se cambió el nombre a Rothschild, que es escudo rojo, o también rompedor de niños. Mayer Amschel fue y habló con Adam Weichaupt. Yo te digo, yo te voy a financiar para que vayas con esto a todo el planeta. Te ordeno que infiltres a las logias mazónicas del mundo. Infíltralos. Y les dijo esto otro. Mayer Amschel Roche lo financió, le encargó usar la cábala franquista. ¿Qué es eso? ¿Han fijado estos tipos que siguen la cábala? Mucha gente que estudia la cábala. Yo tengo amigos míos que han querido estudiar cábala, y que se ponen una lanita roja aquí, y que la, no sé, por tal cantante, estudia la cábala, esta es la Madonna. ¿Se acuerdan de eso? Son cosas que usan los números, usan la astrología, pero la cábala franquista, que le ordenó el financista de los Illuminati, usar la cábala franquista, o cábala de Frank, va más allá que usar números y días especiales de la luna. Hace un llamamiento a los demonios, a seres incorpóreos. Sí, estos mismos que Harari, este gran filósofo de la elite, dice que van a gobernar en 100 años más. No sabe lo que estoy hablando yo, no ha visto mis videos para atrás del filósofo Harari, búsquelo. Vivo en un mundo raro de verdad, extraño. Sí, no es natural que la gente esté llevando a sus hijos para que hagan experimentos. No es natural que la gente esté respirando sus propias heces durante dos años, incluso viviendo al lado de las montañas, en plenas montañas, al lado del mar. No es normal que haya una guerra en Ucrania y nos suban los precios de todas las cosas. Hubo una guerra en Afganistán y no nos subieron los precios, fue una guerra más larga. Y lo que pasó en Siria, ahí sí había petróleo para todo. ¿Y qué decir de la guerra en Irak? ¿Y la guerra en Vietnam? ¿Nos tenían que subir los precios a todos? Esto es un circo. Como dijo otro demonizado de la historia, no el del bigotito, el de la mano acá, ¿se acuerdan de Napoleón? Dijo, todo esto que les cuentan son mentiras acordadas. Bien. Mayer Amchel Rocha, el dueño de la banca, lo financió, le encargó de usar la cábala francesa, franquista, o sea, únanse a demonios de verdad, empiecen a hacer esos ritos que hacían nuestros ancestros, que los hacían. Usar demonios como aliados, malos espíritus. La meta de la cábala de Franks, porque tienen una meta también, la gente que sigue estos demonios tienen una meta, tienen un fin, no es usarlo para ver qué pasa, no es usarlo para enriquecerse, no, 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 esto va más allá. La meta del franquismo era que los elegidos gobernaran el planeta. ¿Quiénes son los elegidos? ¿No sabe quiénes son los elegidos todavía? ¿Se acuerdan quiénes se enfrentó a Jesús? ¿Esos son los elegidos? Adán Huaychab fue educado en un monasterio jesuita, por eso usaba los mismos preceptos, la misma forma que los jesuitas. Pero, en 1776 se formaron los illuminati, pero en 1773, mil días antes, tres años antes, el Papa Clemente, Clemente XIV, disolvió la orden, y él, que había sido jesuita, había dejado la orden, como que sabía que algo iba a pasar. Nueve años después, en 1785, los illuminati también fueron prohibidos en todo el mundo. alcanzaron a obrar nueve años, abiertamente. Lo que se sabe ahora es que actúan encubiertamente, salieron de las noticias, se mostraron como los perseguidos, pero siguen actuando igual. ¿Cuáles eran los consejos que dio esta orden a los suyos? Que hay registros escritos hasta el día de hoy y todo eso. Consejos de Adam Huaychab. financiado por la banca que gobierna su país y el mío, y que financia los partidos políticos de izquierda, y de centro y de derecha de su país y del mío. La misma gente que nos gobierna ahora, son los mismos que aconsejaron esto en esa época. Conságrense al arte del engaño, espiando a los otros, y detectando sus más profundos pensamientos. Huaychab también tuvo una policía secreta, para denunciar a la gente entre ellos, igual que la checa de la Unión Soviética. Los Illuminatis permearon la mazonería. En la mazonería donde había un viejito bueno, como Benjamín Franklin, que se dio haciendo experimentos con los rayos y la música. Llegaron estos tipos que necesitan esa infraestructura que está en todo el planeta, no había internet, para llegar a todo el mundo rápidamente. Los Illuminatis permearon la mazonería. Y el 5 de diciembre de 1784, le pidieron a Wolfgang, Amadeus, Mozart, el músico más extraordinario de todo el mundo, ese que tocaba el piano así, al revés, acostado, así, le pidieron que ingresara a la mazonería. Mozart se unió el 14 de diciembre, nueve días después, a la logia Caridad, y también perteneció a la logia Concordia, lo que es raro, siempre pertenece a una logia. Y Mozart se puso a componer música para ellos, en el 1784. Pero en 1785, los Illuminatis fueron prohibidos en Viena, y obligados a irse de las logias, los descubrieron. Había gente dentro de la mazonería que llevaban como una agenda propia. Había un complot dentro de la mazonería. Y Mozart, que era un hombre libre, libre pensador, libre en la ejecución del instrumento, un hombre totalmente libre, dijo, voy a contarle al mundo esto que está pasando, porque esta gente a la que me uní, controlan todo el mundo. Esta gente a la que me uní, se han unido a todas las realezas de todo el mundo. Esta gente a la que me uní, están todos los banqueros del mundo. De aquí se gobierna el mundo, y se va a gobernar el mundo, cada vez peor. Los voy a denunciar. Y Mozart compuso una obra que se llama, si alguien me dice cómo se llama, y les voy a mandar un regalo, que me escriban ahí. Bueno, se llama la flauta mágica. Mozart quiso mostrar el complot dentro de la mazonería, y la conspiración dentro de la mazonería, y compuso la flauta mágica en 1791. Luego de eso, ese mismo año, cuando compuso la flauta mágica, a los 36 años, murió, envenenado, en diciembre, el 5 de diciembre. un mismo 5 de diciembre, lo invitaban a participar, en 1784, y un mismo 5 de diciembre, en 1791. Siete años después, lo obligaron a salir, lo envenenaron. 5 de diciembre. Sus amigos mazones, no quisieron hacer la autopsia, se sabría que lo envenenaron, y se lo llevaron, a una fosa común, y lo cubrieron con cal. ¿Sabe lo que hace la cal en los cuerpos? Los disuelve totalmente, no queda nada. Ahora, Mozart, compuso, esa obra con la música, y la idea, y todo, pero no compuso la letra. En 1791, un gran aliado de él, y que sabía todo lo que estaba pasando, y de estos complot, en que aparentemente, la iglesia y la mazonería, eran enemigos, pero realmente eran amigos, en las élites, no en las bases. Un gran amigo, compuso toda la letra de la obra, La flauta mágica. Se llamaba Johan Emanuel Chikereder, Chikereder, Johan Emanuel. El autor del texto de la obra, lo llevaron, ¿dónde? A un asilo de locos. Lo tuvieron 22 años, encadenado a una cama. 22 años, encadenado en un asilo de locos. Por haber escrito, La flauta mágica. Murió en 1812. Sí, la época que, que Chikereder, que componía la 1812 de Napoleón, en honor a Napoleón. Amaba a la gente a Napoleón, después lo odiaban. Ojo con los demonizados de la historia, hay harto interesante ahí, ¿no? ¿Les queda claro? Así partió esto. Y esas logias mazónicas, y esas iglesias, y esos partidos políticos, nos gobiernan hasta ahora. Hay gente re buena en esas logias, hay gente re buena en los partidos políticos. De izquierda y derecha hay gente buena. Hay gente re buena en todos lados. Pero los que manejan, no. Son los mismos que están aquí, haciendo la constitución de Chile, que quieren hacer la constitución de otros países del mundo, y que son financiados por ONG internacionales, están todos verdes y ecologistas, todos en pro del planeta. Claro, la mayoría de la gente, la masa, no va a entender nada. Va a seguir dividiéndose entre izquierda y derecha, ya se dividen por equipos de fútbol, imagínense lo que va a pasar con cosas más importantes. Pero aquí ya vemos algunas personas que les estamos contando lo que está pasando. Eso fue lo que pasó, queridos amigos. Así partió todo. ¿Qué pasó después de eso? Les voy a contar un breve resumen de la historia de Rus, Ras, Rusia, que hasta el día de hoy, el número uno en ruso se llama Odín, porque fue formado por vikingos. Había gente de la estepa, pero habían vikingos también. Habían gente que quedaron ahí del imperio tártaro antiguo, que también hay una historia importante ahí. En fin. En el siglo VIII, la gente en Rusia, habían eslavos, solicitan a un príncipe que los dirija, a los varegos, o a los ruotsi. Varegos significa los remeros, porque llegaban allá en su barco de serpiente, como los que llegaban acá a América. Los varegos, ruotsi, remeros, también conocidos como Ras. Dijeron, ¿saben qué? Necesitamos una persona educada, educada, un príncipe que nos dirija. Así que, así partió esto. Trajeron de la realeza vikinga para que los ordenaran, para que ordenaran una ciudad, ya no aldeas separadas. En el año 990, el príncipe Vladimir se hizo bautizar, se hizo bautizar porque no era bautizado, y se casó con la bizantina Ana, y decretó que todos fueran cristianos. En el año 990. Y de ahí, ¿qué pasó? Dijeron, vamos a hacer una super ciudad. Trajeron arquitectos desde Grecia, construyeron en Kiev, Kiev, la capital de Ucrania, la primera iglesia, la misma que ahora está en guerra, con Rusia. Ojo con eso. Luego fueron invadidos por los mongoles, bajo Yengis Khan, luego su nieto Batu Khan, también lo invadió, luego recuperaron su libertad, siglos después, bajo Iván III. Y de nuevo trajeron, desde Italia, a constructores y artistas, a construir palacios e iglesias. Iván IV, llamado el terrible, llevó más constructores y expertos, desde Holanda a construir puertos, el puerto del Arcángel, explotar la minería y hacer mapas. Después vino Pedro I, educado en el barrio alemán de Rusia. Fue a Europa y contrató a 900 técnicos. E hizo al sabio científico Leibniz, consejero imperial, Leibniz, el de la ley de los gases y las presiones. Lo hizo su consejero del imperio y fundó su academia de ciencia. Hasta ingleses y sus barcos los ayudaron cuando los turcos quisieron invadirlo, por ahí por el año 1770. Suizos llevaron la ganadería a Rusia y llevaron los queso y la leche. Y el alemán Ludwig Scherzer trazó el plan escolar. Arquitectos italianos, alemanes e ingleses siguieron construyendo palacios, puertos y planos de las ciudades. En el siglo XIX vino la invasión en la Amoleónica y más de 300 oficiales prusianos, alemanes, les van a ayudar. Y de ahí el zar Alejandro I le escribe al general Puhl dándole las gracias por salvarlo. Alemanes comienzan a hacer el tren y luego se unen norteamericanos a ayudarlo. Luego se descubre petróleo y los suecos le ayudan. Y resulta que Rusia que empezó siendo unas aldeas en el año 290 ya en el 1800 oye, tiene hasta petróleo. Pueden ser como los árabes saudí como los tejanos. En 1917 los permean esta gente iluminati de las logias y todo eso. Y matan al zar. Asesinaron a millones de personas de hambre. Intauraron lo que se llama el sistema comunista. Bien. Este imperio soviético se estableció a las 14.04 el 8 de noviembre de 1917. Justo a esa hora para los astrólogos el sol entraba en escorpio. Los ideales del bolchevismo que era esta gente que llegó ahí a asesinar y a hacerse cargo de todo en muchos puntos son consonantes con los ideales más puros del judaísmo. Eso lo dicen las crónicas judías del 4 de abril de 1919. Usaron tal como habían usado antes todo esto de que venían de los jesuitas aquí sacaron de estas otras corrientes esto va a funcionar. La brutalidad del régimen soviético está bien documentada y sus orígenes como los expongo son ocultados. Ronald Reagan dijo dijo que este ocultamiento es una forma de falsedad. Oye ¿por qué no contamos el origen de esta revolución? La mayoría de la revolución soviética no fueron soviéticos. Eran todos gentes descendientes de estos pueblos elegidos que incluso se cambiaron en nombre y asesinaron a los verdaderos líderes. Cuando Ronald Reagan dijo esto después de eso lo balearon. No es que le querían balear lo querían asesinar. Es interesante esto. Adam Weichau fundó a los Illuminati. El movimiento socialista en el pueblo bávaro vino después de esto. La gente que fue expulsada como Illuminati volvieron después 30 años después las mismas personas formando un partido político que se llama Socialismo. Hay gente rebuena socialista tengo amigos socialistas pero hay gente terrible socialista aquí tomaron presos tres jueces socialistas miembros de la masonería porque eran aliados de los narcotraficantes hay gente terrible entre los socialistas que se unieron a capitales españolas y se apoderaron de todas las carreteras de mi país y son socios hay gente terrible entre ellos que ha estado mintiendo y robando y que no les interesa que Chile siga siendo una colonia siendo mayoría ahora en esta cuestión de la nueva constitución no, no quieren que las riquezas sean de la nación no quieren dejar de pagarle el sueldo a los expresidentes socialistas son millones de pesos fueron presidentes cuatro años hay que pagarles decenas y decenas y decenas de millones de dólares porque fueron presidentes cuatro años los socialistas es una cara para engañar a la gente imbécil de las masas que cree son nuestros salvadores ellos están con el pueblo no, no están con el pueblo son parte de las élites la élite de los banqueros es interesante lo que esta idea que el comunismo es la forma más sangrienta y más terrible la forma de pasar del capitalismo al super capitalismo super capitalismo la concentración de capital en China ahora es tan grande que el país más rico del mundo a cuesta de qué de asesinar 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 en tiempos de paz a más de 100 millones de propios chinos y tener como esclavo a la gran cantidad de la población china las promesas del comunismo de las tierras repartir la libertad no existen no existen nunca existieron es un engaño de los banqueros para instaurar un gobierno mundial gobierno mundial que no ha dejado de avanzar por eso que hoy día entre el 22 y el 26 de este mes o sea entre mañana y el viernes se firma en Suiza que todos los países del mundo le entregan a la organización mundial de la salud la administración no solo de la salud no solo de la salud sino de todo lo que existe biológico este es laurel el laurel mágico de los antiguos el laurel de Plutarco de los oráculos de Delfo todas las plantas que existen incluido este laurel toda la administración de todo lo agropecuario que animales hay que cultivar que criar como hacerlo o no hacerlo se lo entregamos a ellos gobiernos que van más allá de nuestras constituciones curiosamente los que dirigen esta organización mundial son miembros del partido comunista gente como Trump dijo yo no voy a financiar nunca más la organización mundial el único en el planeta que dijo yo no voy a hacer que mi país sea esclavo de ello es el presidente de Brasil ah pero es de derecha entonces y fue militar entonces me suena mal la gente ya dejó de pensar creen que en su bando están los buenos y en el otro bando están los malos en todos los bandos están los malos en la dirigencia y en todos los bandos están los buenos en las bases si se la digo en fácil así es toda la iglesia en sus bases es gente buena y en sus cúspides hay gente que los controla eso está pasando hoy día por eso se les quise leer esto lo que está sucediendo ellos forman también las contrarrevoluciones el otro día hablaba una persona que decía que a él lo habían acusado de ser un mazón encubierto un español un filósofo español y dije wow a mí me dijeron lo mismo en mi país gente mal educada gente muy baja ralea y dijo esa es la mejor forma de descubrirlo esa gente que puede mentir de usted públicamente ellos son los cabezas visibles de estos movimientos malditos que vienen controlados por los banqueros que vienen controlados con esta gente que hizo ese pacto con ese demonio en esta religión abrámida en Caldea hace 3600 años atrás para los que vieron mi vida anterior eso es lo que está pasando hoy día es la misma filosofía que viene viajando se dividió en izquierda y derecha en la falsa revolución francesa para atrapar y dividir a la gente y ahora están cambiando hasta nuestras constituciones para que un gobierno mundial disfrazado en este momento de no sé la Organización Mundial de la Salud que la UNESCO que la FAO controlen nuestros países antes de esto como dijo el creador de la Unión Europea y de su bandera el señor Scalergi querían mezclar a todas las razas producir grandes migraciones de personas para que se mezclen bien porque habían estudios que ya hablaban desde hasta Salvador Allende Gozan el presidente chileno dio su tesis de eso tal cual como uno puede potenciar rasgos intelectuales o genéticos en las personas como la familia de Bach por ejemplo que todos son músicos así también las personas cuando se mezclan mucho arbitrariamente producen un coeficiente intelectual más bajo lo dicen los expertos por eso en la elite se casan entre ellos por eso los libros sagrados de ellos dicen que si se casan con una de nuestras mujeres es como si se casaran con una prostituta resumiendo ellas se mantienen aisladas ellas se mantienen hasta su raza la mantienen protegida mientras que caos gobernante en el mundo mentiras para invadir la tierra que tiene que ver una guerra en Ucrania con que nos suban el precio tres veces del pan que nos suban al doble el precio de la gasolina la benzina la parafina aquí el querosén es más caro que la benzina ¿por qué? si antes hubieron guerras peores y no nos subió el costo de la vida acá porque ellos controlan todo buscan justificaciones para la gente común porque ah ya suben las cosas porque hay una guerra en Ucrania en Ucrania hubieron cosas terribles y no nos afectó nada acá les dejé una película el trailer para que la busquen no la van a encontrar en Netflix no la van a encontrar en Disney la van a encontrar en los sitios alternativos como Cuevan y todo eso donde muestran los verdaderos genocidios los verdaderos malditos de este mundo financiados por los banqueros de este mundo parte de esa gente que combatió hasta el propio Jesús miembro de estos clubes exclusivos que el propio John Fitzgerald Kennedy denunció y ahí están los controlan ahora acá en mi país la gente ve hoy mira esta gente con ropa no sé de los mapuchitos el pueblo son todos títeres son todos títeres los gobiernos de este mundo desde otros países son los que están actuando es como lo que les mencioné recién mi amistad de Argentina un informe y todo con foto oye ustedes fuerza aérea Argentina que mierda es esto que está en el cielo mejor no se metan ahí porque las personas que se metieron ahí están muertas lo único que te puedo decir dijeron es que esto viene de un gobierno más allá de nuestro gobierno es algo super nacional y si lo hablan se mueren así así están las cosas bien les dedico esa película les dedico la flauta mágica les dedico el pensar de verdad en las bases de todos los movimientos hay gente buena hay gente buena en toda la iglesia hay gente buena en el judaísmo en el islam en el cristianismo ciertamente al cual pertenezco entre la gente atea hay gente buena hay gente buenísima y muy inteligente en la izquierda acá hay gente maravillosa en la izquierda como Gabriel Salazar el historiador como el tío Valentín Trujillo el pianista de Don Francisco el de la tele hay gente maravillosa pero hay gente letal lo mismo en la derecha hay gente súper buena que crea riqueza que crea empleo que son gente buena noble de verdad pero hay gente letal también aprendamos a separar a las personas de los gobiernos a las personas de las ideologías y entender que todo lo que está pasando ahora obedece un plan se los conté este plan desde el primero de mayo de 1776 pero esto viene desde antes desde que un tipo que se llama Abraham se le apareció algo y según los que estudian religiones comparadas era un demonio de los volcanes al que se enfrentó Jesús bien ahí mi resumen se los di a esta hora con todo el sol para que no los altere cuando se ven a dormir igual el tema es denso pero esto es para adultos bien nos vemos chau ah hice un resumen de todo esto y más en mi libro bitácora del sur son más de 700 páginas con notas interesantes los que quieran adquirirlo solamente escríbanme a freireramon arroba gmail.com y la película de cómo asesinaron de hambre a millones de personas en Ucrania se llama cosecha amarga cuidado hay otra película de cosecha amarga que hay otra cosa cosecha amarga busquen el trailer lo dejé aquí en todas mis páginas y después vayan a la película veanla nos vemos chau